Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier lugar del mundo, desde donde se estén conectando. Para mí es un honor siempre compartir con ustedes un espacio como estos. Definitivamente, Cristian y Andrea tienen, desde el primer día que los conocí, tienen mi admiración. Así que, pues nada, siempre es un honor poder compartir con ustedes y devolver algo de lo mucho que he aprendido de ellos. Soy fiel seguidor y amante de este canal. Así que, pues nada, aquí estamos para servirles. Y pues bueno, a lo que vinimos vamos. Muchachos, algo muy importante que quiero primero aclarar. Al igual que de pronto muchos de ustedes, yo soy profesional. Yo pasé por la academia, hice pues el círculo académico completo. Soy contador público. No tengo ni idea a qué se dedica un contador, pero pues yo estudié eso. Pero en algo en lo que sí tengo de pronto el tiempo para poder decir que tengo la experticia es en el mundo comercial. Yo llevo 19 años a la fecha en el mundo de los negocios, desde adentro y desde fuera. Siendo intraemprendedor, cuando trabajaba pues en el negocio de otro, un concepto que aprendí es que el intraemprendedor es aquella persona que obviamente trabaja en el negocio de otro, pero lo maneja como si fuera propio. Entonces, digamos que yo me propuse aprender a manejar el negocio que era de mi jefe, lo aprendí a manejar como si fuera mío, para en el momento en el que yo tuviese ya mi propio negocio, pues pudiese aplicar ese conocimiento. Y pues llevo desde el 2014 desarrollando el negocio con muy buenos resultados, llamémoslo de cierta forma, pues todos tienen una visión diferente y yo rápidamente pues pude lograr el resultado que yo venía buscando dentro del negocio. Y un acierto muy importante que yo tuve fue que cuando yo inicié el negocio, pude desarrollar la parte comercial, no solo por la experiencia o el bagaje que traía de mi mundo tradicional, sino porque me pareció lógico y de sentido común que para que el negocio fuese sostenible y sustentable en el tiempo, pues tenía que haber un departamento comercial. Entonces, algo que yo analicé o algo que yo veo casi todos los días es la percepción negativa que de pronto algunas personas tienen por un pasado. Todo lo que nosotros creemos y sabemos en el presente, pues está basado en un pasado pues que vivimos. Entonces, lo primero que yo hago, lo primero que yo quiero que hagamos el día de hoy es que evaluemos la percepción que tú tienes acerca de lo que es el mundo comercial. Ojo, una cosa es tener habilidades comerciales y otra cosa es tener inteligencia comercial. Lo que quiero que hagamos hoy es eso, que aumentemos nuestra inteligencia comercial. Una de las habilidades pues es vender dentro de la inteligencia comercial. Pero el problema que tienen las personas es que normalmente, a veces a ustedes y a mí nos pasa que cuando amanecemos de cierta forma en el día, no sé, imagínese que a usted algo le pasa negativo en los primeros cinco minutos. Aquí en Colombia, imagínese pues que usted sale a la calle y usted pisa caquita de perro. Entonces, digamos que lo que a usted le pasa al principio del día direcciona de pronto como puede llegar a terminar ese mismo día. Así nos pasa a nosotros dentro del mundo de los negocios. Algunas personas tienen de pronto una idea o una percepción negativa del mundo comercial y de las ventas y se quedan con esa percepción y dirigen su camino de esa forma. Entonces, para mí algo muy importante es que el nuevo entienda lo que realmente es el departamento comercial de nuestro negocio. Si tú ya llevas un tiempo en el negocio, quiero que hagas exactamente eso. Quiero que hoy te preguntes, para ti, ¿qué es el mundo comercial de tu negocio? Entonces, les voy a contar una historia. Yo tengo una tía, la típica emprendedora colombiana. Ella ha vendido de todo. Ha tenido todo tipo de negocios y yo podría decir que es una máquina comercialmente hablando. O sea, ella vende todo. Ella vende lo que sea. Se lo inventa de una forma u otra, pero ella lo vende. Pero ella dice que ella odia las ventas. Cuando yo le conté el negocio, me dijo, Darío, es que su negocio es de ventas. Entonces, yo no quiero hacer ese negocio. Yo le decía, tía, usted vende de todo. Entonces, ella me dice, Darío, cuando yo era joven, tuve un novio y ese novio siempre andaba sin plata. Siempre, siempre, siempre andaba sin plata. Entonces, digamos que quienes estamos o quienes venimos del mundo comercial, por ejemplo, yo tenía que viajar en moto para mi trabajo. Entonces, pues yo no escogía la ropa más nueva. Digamos que yo dejaba las camisas más viejas, los pantalones más viejos porque se iba a mojar, me iba a asolear. Entonces, digamos que la percepción que físicamente daba, pues no era la mejor. Resulta que mi tía me empieza a contar que ella tiene en su mente que ese novio que tenía siempre andaba sin dinero. Y entonces, mi tía a veces tenía que pagar las cuentas cuando ellos salían a comer. Entonces, ella se quedó con una percepción de que los vendedores son personas que andan sin dinero, de que son personas que andan llevados, se dice acá en Colombia. Entonces, esa percepción le ha impedido a mi tía durante muchos años de su vida poder hacer negocios. ¿Qué pasa? Yo tengo una percepción del mundo comercial. Tú tienes una percepción del mundo comercial. Si tú tienes una mala percepción, tú puedes creer que cuando entras al negocio, tú vas a perseguir personas para que te compren un producto. Algunas personas, como lo hemos escuchado casi siempre en nuestro primer emprendimiento, nuestros primeros clientes, que son nuestra familia, digamos que a veces la gente compra por colaborar. Amigos, yo tuve que matar ese vendedor y tuve que nacer a un empresario comercial. Entonces, yo les quiero dar lo que para mí es mi percepción del departamento comercial de nuestro negocio. Miren, los ricos y los pobres ganan dinero, pero lo ganan de fuentes diferentes. El pobre gana de lo que produce su trabajo y el rico gana de lo que producen sus negocios. Entonces, yo lo llevo al departamento comercial. El vendedor gana de lo que vende, pero el empresario comercial vende de los clientes que construye. Ojo con esto. Un rico hace un trabajo una vez, construye, no sé, digamos que una torre de cinco apartamentos. Una vez construidos esos cinco apartamentos, el resto de la vida va a recibir la ganancia por un trabajo que puso inicialmente. Yo me puse a la tarea de hacer lo mismo o llevar mi mentalidad al mundo comercial. Yo me puse a la tarea de decir, no voy a buscar 500 personas para estar vendiendo, sino que voy a crear 5, 10, 15, 20, 30, 50 clientes. Que una vez se consolida un cliente. Amigos, es recompra, recompra, recompra. Yo siempre le hago este ejercicio a las personas y quiero que lo hagan ustedes. Piensen, ¿qué vende el supermercado de su ciudad? Piensen, ¿qué vende el supermercado de su ciudad? Si usted lo analiza, la gente empieza a pensar, no, pues vende víveres, vende abarrotes, vende de todo. Y empieza la gente a decir eso. Amigos, esos negocios no venden nada. La gente va a comprar. Ojo con esto. Entonces, aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho. Una cosa es vender y otra cosa es facturar. Vender es lo que depende de mí. Facturar es lo que hace mi negocio. Una vez un negocio ya está estandarizado, ese negocio la gente va y compra, compra, compra. Entonces, pasa del modelo de vender al modelo de facturar. Obviamente, lo primero que nosotros hacemos es una venta. Pero, ¿cuál es la diferencia en que una persona se quede solo vendiendo y pierda a un cliente o que haga la venta, enamore al cliente y se vuelva un modelo de facturación? Amigos, la diferencia es sencilla. Que el vendedor se enfoca en cerrar una venta. El empresario se enfoca en abrir una relación. Entonces, un consejo que les quiero dar es, renueven su visión de lo que realmente es el departamento comercial de nuestro negocio. Para mí, la visión de este negocio, por todos los lados, el negocio de Amboy nos permite a nosotros crear activos. Creamos activos financieros, creando una estructura, pero también creamos activos comerciales. El activo no es la propiedad. El activo no es la casa. Si tú tienes una casa, pero esa casa no está rentada, eso no es un activo. Si tú tienes una maestra de clientes que compran todos los meses, entonces tú no tienes una maestra de clientes. Tú tienes un activo comercial que compra todos los meses. Entonces, le repito, el activo no es tener la propiedad. El activo es lo que genera tener esa propiedad. Nosotros creamos propiedades comerciales, llamémoslo de cierta forma. Entonces, cuando yo entendí eso, para mí fue mucho más fácil. Digamos que fue como meterle esteroides a la visión comercial de mi negocio. Entonces, cuando yo iba a hacer una experiencia de marca, yo no iba a ofrecer un producto. Yo iba a crear un activo comercial. Cuando yo iba y le echaba LOC, o cuando voy, porque todavía lo hago obviamente, cuando voy y le aplico LOC en la mano a una persona, yo lo que voy es creyendo que voy a poner un trabajo hoy por el cual mis nietos van a ganar dinero. Analicen esto. Ustedes y yo, antes de que entráramos a este negocio, de pronto usábamos una crema dental de caja roja que creo que se llama Cuélgate. Y esa crema dental, ustedes y yo vimos una propaganda cuando éramos niños. Ojo con eso. Cuando ustedes y yo éramos niños, vimos una propaganda donde salían como unos conejos que se llamaban el Dr. Moelitas. Y el Dr. Moelitas nos explicaba cómo cantar, o sea, cantaba una canción y explicaba cómo cepillarse los dientes. Señores, ojo con esto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esa propaganda duraba entre 30 y 60 segundos, pero fue lo suficientemente buena para que una persona empezara a comprar esa crema dental 10, 20, 30, 40, 50 años. Fue lo suficientemente poderosa para que un padre se la enseñara a usar a sus hijos. Luego ese hijo se lo iba a enseñar a usar a sus nietos. Señores, ojo con esto. ¿Cuánto dura una demostración en nuestro negocio? Piensen. ¿Cuánto duro yo aplicándole la crema dental a la cajita? ¿Cuánto duro yo aplicándole el LOC en la mano de la persona? ¿Cuánto duro yo haciendo la vitamina del C+, la demostración del C+. Señores, 30 segundos, 60 segundos. Que si lo sabemos hacer bien hechos, 30 o 60 segundos de buena experiencia y aplicando un conocimiento previo que vamos obviamente a formarnos para eso. Señores, 30 o 60 segundos nos pueden dar un activo comercial. Nos pueden dar un cliente que facture en nuestro negocio, que se enamore de la marca. Amigos, nosotros tenemos algo muy poderoso en el negocio. Nuestros productos son tipo Apple. Después de que en las manos de una persona cae un iPhone, esa persona no quiere volver a Samsung, a Xiaomi, a Huawei, no quiere volver a nada. Esa persona prueba iPhone y se enamora de iPhone. Nuestros productos son tipo Apple. La demora es que una persona utilice nuestros productos y se enamora de ellos. Si se los enseñamos a utilizar, escúcheme muy bien. Si yo le vendo el producto, como lo hice yo, que fue uno de mis errores al principio en el negocio, cuando yo entré a hacer el negocio, yo vendí los productos como vendía los productos de la empresa tradicional en la que yo trabajaba. A veces los vendí con mentiras. Entonces, digamos que yo lograba arrancarle o quitarle 1, 2, 3, 5 dólares de ganancia a un cliente porque le logré vender el producto, pero no se lo enseñé a usar. Lo usó mal. Por lógica, no vio los resultados y los beneficios. Perdió su dinero y nunca me volvió a comprar. Entonces, te doy un consejo. Si tú estás viendo esto y eres nuevo, tómate así sea un día, medio día, para aprender conceptos básicos del mundo comercial. ¿Para qué? Para que hagas bien hecho el trabajo. Para que tú generes algo que en el mundo comercial se llama valor percibido. Les voy a poner un ejemplo de qué es el valor percibido. Imagínense que ustedes llegan a un restaurante y en la entrada del restaurante hay un aviso y dice limonada. Ojo, limonada. Y dice 15 dólares. Si ahí dice limonada 15 dólares, pregunta, ¿eso es económico o eso es costoso? Piensen. Limonada 15 dólares. ¿Eso es económico o es costoso? Creo que la gran mayoría estamos de acuerdo en que cualquier país del mundo, una limonada en 15 dólares ya empieza a ser costosa. ¿Cierto? O sea, es decir, una limonada normal, básica. Limón, agua y el que le eche azúcar, pues listo. Ojo, ¿a qué voy con eso? Todos los productos que venden en ese negocio, pregunta, ¿son baratos o son costosos? Piensen por un momento. Todos los productos que venden en ese negocio, ¿son caros o son baratos? Si la limonada vale 15 dólares, ¿el resto de los productos son caros o son baratos? ¿Qué dicen ustedes? Señores, la percepción que generó es que todos los productos son costosos. ¿Por qué? Porque yo pienso, si la limonada, que no tiene tanta ciencia prepararla, vale 15 dólares, pues me imagino que el plato fuerte vale 20, 30, 40 dólares. Entonces, en la percepción de las personas ya empieza a ser costoso. Bueno, usted le va a poner un valor acorde al país donde usted esté viendo esto. Pero, por lo menos acá en Colombia, si yo llego a un restaurante donde dice limonada 15 dólares, eso es un robo, eso no es caro, eso es un robo acá en Colombia, pues. Y los platos empiezan a ser muy costosos. El punto al que quiero llegar es que ese primer precio que vimos nos dio algo que se llama un valor percibido, de que todo lo que venden en ese restaurante es costoso. ¿Qué acierto tienes tú o qué acierto puedo tener yo en la realización comercial de nuestro negocio, en crear un buen valor percibido? Señores, ¿cómo se crea un valor percibido? Dependiendo del cliente al que vamos a ver, pues nosotros tenemos una habilidad que tiene un empresario, es que el empresario tiene su cuerpo en el presente, pero su mente en el futuro. Yo hoy, en este momento, digamos que aquí es mediodía, pero yo estoy viviendo la película de lo que voy a hacer en la noche con el prospecto, al que le voy a dar el plan o al que le voy a hacer una demostración de producto. ¿Por qué? Porque, señores, yo no puedo llegar y llamémoslo de cierta forma, llegar a responder o ser reactivo a la situación. Yo tengo que ir preparado a lo que va a pasar. Entonces, si yo sé que voy a estar enfrente de una persona que no gana mucho dinero, pues yo no me voy a ir con una de las líneas más costosas. Punto número uno. Si yo sé que yo lo que necesito es que esa persona tenga un valor percibido inmediato, yo no le voy a hacer, llamémoslo de cierta forma. Imagínense que una persona tiene un problema de triglicéridos. Imagínense que una persona tiene un problema de algo, yo no le voy a mostrar. O sea, obviamente, la visión es que consume el omega. Pero si yo, mejor dicho, si usted se toma una pastilla de omega, si usted se toma un HCN, si usted se toma un C+, una pastilla solamente, ¿en cuánto tiempo usted empieza a ver el efecto? Imagínese, pues, que yo sufría de alopecia cuando yo entré al negocio, tuve una época de mucho estrés, a mí me dio alopecia. Y entonces, yo me empecé a tomar los suplementos para mejorar la alopecia, pero el pelo, el cabello, no me empezó a salir al día siguiente. Digamos que se demoró una semana, 15 días, 20 días. Obviamente, se ve el resultado, pero el valor percibido, la forma más rápida de generar valor percibido, son productos de ya para ya. Entonces, por ejemplo, para mí un producto ancla es esto, es el Glister. ¿Por qué? Porque el Glister, yo lo cargo, es de uso personal, no me voy a ver como un vendedor, yo estoy enfrente de una persona y yo lo uso. ¿Cómo lo hago yo? Yo lo hago de dos formas. Forma número uno, si estoy simplemente en un espacio donde quiero sembrar un origen, no sé si ustedes hayan oído hablar de este concepto, pero un origen es una idea que yo empiezo a infundir en una persona. Les voy a poner un ejemplo. A quienes les gusta el cine hay una película que se llama Focus, que es de Will Smith y en esa película él se iba a encontrar con un apostador, por ejemplo, mañana y desde hoy empezó a mostrarle a esa persona un número. Desde hoy empezó a mostrarle a esa persona un número, un número, un número. Al día siguiente esa persona ya tenía el número en el subconsciente y cuando hicieron la apuesta él sabía que la persona con quien estaba apostando iba a pensar en ese número. O sea, es decir, sembró el origen, sembró una idea. Entonces, si yo lo que quiero es sembrar una idea en la persona, yo saco el glister y yo trato de ser exagerado. Ejemplo, yo muevo y sacudo la mano así. Entonces, él me va a mirar y me va a decir ¿qué es eso? Yo lo uso y le pregunto ¿cómo así? ¿Tú no usas esto? ¿Tú todavía eres de los que usa de los guisos, de los nacos? Pues, utilizo una palabra y le digo ¿Tú todavía eres de los subdesarrollados que come chicle? No sé, intento hacer algo, ojo, porque es mi forma de ser. Sí, yo trato de ser jocoso en las cosas que hago y esa persona me dice ¿qué es? Entonces, yo le digo es un producto americano, es un refrescante bucal y esto te reemplaza 250 cajas de chicle con azúcar que te puede dañar los dientes, te lo reemplaza por higiene bucal. ya, úselo, se lo entrego a la persona, la persona lo pruebe. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tengo yo que esperar para que la persona sepa si el glister es bueno o malo? Señores, segundos, la persona inmediatamente hace se siente cool. Yo necesito que esa persona tenga una sensación inmediata. ¿Qué otra cosa utilizo? La crema dental. Si yo voy a ir a la casa de alguien, yo me llevo mi estuche de glister y yo le digo a la persona ¿me prestas el baño, por favor? Saco el estuche, entro, me cepillo los dientes y busco la forma de ver qué usa. Entonces, yo le digo ¿usted todavía utiliza esa crema dental? Eso ya pasó de moda. Pruebe esta. Señores, yo necesito que la persona pruebe porque el producto habla más duro que yo. El problema es que a veces le decimos a la persona no, muchachos, hagamos que la persona haga. Nuestra función es que la persona lo pruebe. Recuerde, nuestros productos son tipo Apple. Después de que la persona lo prueba, queda con un valor percibido. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo utilizo el glister, si yo utilizo la crema dental, si yo utilizo el desodorante, si yo utilizo un cepillo de dientes, si yo utilizo productos, en mi caso fue lo que yo vi. Digamos que yo conozco personas, por ejemplo, mi esposa, mi esposa es una máquina, ella sin miedo, ella tiene tal vez mucho más autoestima personal y financiero que yo, ella sin miedo vende una vitamina C con ácido hialurónico. O sea, Juliana es una máquina en eso. Yo me fui a conquistar a las personas en un proceso. Obviamente, en ese proceso llegamos a que consuma todo. Eso es lo que nosotros buscamos crear en algo que se llaman ciclos comerciales que ahorita le voy a explicar. Pero para mí el punto, ¿cuál es? así como la limonada le generó un valor percibido de que todos los productos en ese negocio son costosos, así mismo, el glister le va a generar a la persona el valor percibido de que todos los productos del negocio de Amboy son baratos. ¿Por qué? Porque yo le saco cuentas. Entonces yo le digo ¿cuánto te vale una caja de chicles? Multiplica ese valor por 250. Entonces les voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia 250 cajas de chicles pueden valer casi unos 15 dólares. Y entonces yo le digo a la persona cuánto vale el glister y le saco la cuenta y le digo mire todo el dinero que usted se ahorra y toda la salud bucal que usted gana. ¿Por qué? Porque señores, la gente normalmente compra bajo dos razocinios. Uno, costo y dos, beneficio. No más. Usted llega a un supermercado, llámese como se llame y cuando usted compara dos marcas usted se fija en esas dos cosas. Primero, el precio que usted ve. Eso lo hace llamativo y usted empieza a revisar los beneficios. Ah, es que este vale más porque tiene esto, es que este vale menos porque tiene esto. Entonces usted se fija en la relación costo-beneficio. Señores, no es en una cosa, es en todo. Entonces usted y yo ¿qué debemos hacer si queremos ser empresarios, si queremos crear activos comerciales y un negocio comercial que se dedique a facturar? Usted y yo tenemos que aprender el costo y el beneficio de nuestros productos. El costo y el beneficio acorde a cada persona que vaya a comprar. Algo que yo aprendí en el mundo comercial es que existe algo que se llama un script de ventas. ¿Qué es el script de ventas? Es como un enunciado donde normalmente se cumple con todos los requisitos promedios bajo los cuales una persona se basa para tomar la decisión de compra. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes llegan a un centro comercial de pronto ustedes ven a un mercaderista, a un impulsador de alguna marca, de alguna línea y por ejemplo imagínense que están impulsando el papel higiénico. Entonces la persona que está impulsando el papel higiénico le pregunta hola, ¿estás comprando papel higiénico? Te invito a que compres el nuevo papel higiénico Pepito que viene de 100% pulpa de árbol y es un papel que te deja las nalgas suavecitas y en fin, utiliza un enunciado. Es un hombre, le dice hola señor, está comprando papel higiénico y utiliza el mismo enunciado. Si llega una señora, hola señora, buenos días, está comprando papel higiénico y utiliza el mismo enunciado. Un niño, hola niño, ¿cómo estás? ¿Estás comprando papel higiénico y utiliza siempre el mismo enunciado? Señores, ¿qué es un script de ventas? Un script de ventas es, llamémoslo así, un enunciado que ya se ha estudiado previamente que contiene todos los motivos y razones por los cuales una persona compra. ¿Qué te recomiendo yo? Crea un script de venta para dar el plan, crea un script de venta para educación en el negocio, crea un script de venta para los productos en el mismo negocio. Entonces, ¿cómo abro yo una venta? Señores, yo lo hago muy fácil. Digamos que yo voy a manejar, yo voy a, trato de vender la crema dental, pues. Entonces, yo le digo a la persona, la primera pregunta que yo le hago siempre es, ojo, hablar no es vender, preguntar si es vender. Entonces, yo le pregunto a la persona, ¿qué crema dental utilizas tú? La persona me dice X marca. Entonces, yo le pregunto, ¿qué buscas en esa crema dental que hace que la compres? Yo necesito saber qué lo lleva a comprar esto. Entonces, imagínense que la persona me dice, no sé, que me limpie los dientes, no sé, que huela rico. Y digamos que me da dos características. Esas dos características que esa persona me dice, yo se las voy a nombrar en mi producto, pero yo le voy a dar características adicionales. Entonces, a nivel global, todos tenemos la percepción de que los productos americanos son fantásticos. Entonces, yo le digo, mira, yo utilizo este producto americano que hace lo que tú quieres, pero adicional a eso, genera un impacto ambiental, ahorras dinero y vas a usar productos top. Señores, ricos y pobres quieren usar buenos productos. La magia que tiene nuestro negocio es que nosotros, a través de nuestros productos, podemos meter a cualquier persona con recursos o sin recursos exagerados, los podemos meter a que usen productos top. La gente se quiere sentir premium, la gente se quiere sentir exclusiva. Señores, muéstrenle qué hace que se sientan y lleguen a ser exclusivos usando nuestras líneas, pero sobre todo, muéstrele que va a ahorrar dinero. Entonces, cuando yo estoy haciendo una presentación, yo trato de crear magia. Entonces, estamos haciendo una inauguración de negocios, estamos haciendo una experiencia de producto. Yo le digo a la persona, mira, estos productos son para personas que se consideran o quieren ser inteligentes financieramente. Ya le estoy sembrando un origen en la persona. Ojo, no estoy mintiendo. Son productos para personas inteligentes financieramente. ¿Pero qué pasa? Si esa persona al final de la demostración, al final de los números que yo le voy a mostrar, al final de las características y beneficios que yo le voy a dar, si esa persona no compra, es como si él mismo se estuviese diciendo yo no tengo inteligencia financiera. Eso yo, o sea, yo aprendí que todo es inducido, muchachos. Eso es sembrar un origen. Entonces, yo empiezo a decir, mira, esto es para personas que son responsables con el medio ambiente. Alguno de los que me está viendo acá no es responsable con el medio ambiente. A algunos de ustedes no le importa el medio ambiente, a usted no le importa qué pasa con los árboles, a usted no le importa qué pasa con el agua, a alguno levanta la mano, nadie la levanta. Entonces, yo le digo, amigos, nueve de cada diez, porque eso es un estudio, nueve de cada diez quiere cuidar el medio ambiente, pero solo uno de esos nueve sabe cómo hacerlo. Yo te voy a mostrar cómo cuidar el medio ambiente sin necesidad de que te pongas a leer libros, a ver documentales y demás. Simplemente, vas a usar una crema dental que es amigable con el medio ambiente. Entonces, obviamente, ahí le hablo del reminar. O sea, es decir, trato de empezar no para llenarlo de información, sino para hacerlo consciente. ¿De qué? De que va a encontrar lo que está buscando, que va a tener valores agregados, pero que va a ahorrar dinero, que va a ser parte de una masa selecta. Y algo muy importante que nosotros nos inventamos es que cuando yo hago una experiencia de marca, cuando yo hago una inauguración de negocios, yo le digo, estamos buscando crear diez hogares ecológicos. Señores, a usted y a mí nos gusta sentirnos y ser parte de algo. Entonces, yo le digo a la persona, ¿quieres ser uno de mis diez o quieres ser uno de los diez hogares ecológicos? Entonces, pues ahí dices el nombre de tu socio o tu socia, la persona con la que estés empezando a trabajar. Somos parte de un grupo selecto. Solo creamos diez hogares ecológicos. Amigos, entonces nosotros nos inventamos unos stickers. Nosotros nos inventamos, es como un mundo, como un imán de esos que se pegan en la nevera y dice hogar eco responsable, hogar eco financiero. Y en el centro le ponemos número uno, número dos, número tres, número cuatro, hasta el número diez. Pero tenemos varios número uno, tenemos varios número dos, varios número siete, varios números. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es crear bloques de diez hogares ecológicos, pero que hayan muchos. Yo entendí algo muy importante. Señores, los ricos, ojo con este dato que les voy a dar porque aquí aparece o sopla la rosa de Guadalupe financieramente en nuestras vidas. Señores, los ricos si tienen una fórmula para crear riqueza, los ricos ganan poco de mucho. Escúcheme muy bien, todo rico sobre la faz de la tierra gana poco de mucho. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto paga usted de plan de telefonía celular? Poco, monedas. Multiplique eso por miles de millones de personas que utilizan de pronto esa marca. Señores, ustedes y yo pagamos monedas, pagamos muy poco por el servicio de agua, por el servicio de luz, por el servicio de energía. Pagamos poco, pero multiplique eso por muchos miles y millones de personas que consumen de ese acueducto, de esa empresa de energía. Todo rico gana poco de mucho. McDonald's gana poco de mucho. Walmart gana poco de mucho. El banco en el que usted tiene su cuenta bancaria no es multimillonario porque tenga un banco, es multimillonario porque tiene muchas sucursales. Así funciona la riqueza. Muchachos, ¿cuál es el negocio? Gane poco de mucho. Estructuralmente eso, así ganamos nosotros en el negocio. Y comercialmente, ¿cuál es el negocio? Señores, gane poco de muchos clientes. Obviamente, la idea es que usted pueda tener muy buenos clientes que compren mucho, pero cuando una persona sufre por hacer volumen en su negocio, es porque tiene pocos clientes. Gracias. 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 Gracias.